Hoy te quiero regalar tres herramientas que te van a permitir rediseñarte como un docente universitario de éxito Herramienta número uno, la rueda de la vida Esta es una herramienta de desarrollo personal que te va a permitir alinear diversos aspectos de tu vida en la parte personal, familiar, amorosa, financiera, etc. La segunda herramienta, tu mapa de sueños Seguramente que has pasado año sobre año intentando lograr alguno de tus sueños Necesitas ponerlos en visible, en es por escrito Visualizarlo a través de esta herramienta maravillosa que te va a permitir tener un mapa de todos los sueños que has pensado y que quieres lograr en tu vida Tercera herramienta, tu plan de metas Después de ya tener tu mapa de sueños, elige uno y empieza a planificarlo y a convertirlo en una meta para que si paso a paso establezcas algunas estrategias que te van a permitir lograr esa meta y cumplirla con éxito